Tres proyectos de atención a grupos vulnerables que se encuentran contenidos en el programa de gobierno 2012-2015 del municipio fueron cancelados por el DIF local por ser considerados como incosteables. Dos de los proyectos estaban destinados a atender a la niñez leonesa. Uno de ellos era la construcción y operación de un albergue infantil, el otro la implementación de una casa de resguardo temporal para niñas en situación de calle. El tercero era la construcción de capillas de velación y servicios funerarios en Las Joyas. Los tres proyectos se encuentran contenidos en el eje 1 del programa de gobierno del presente trienio, el cual se enfoca al desarrollo social incluyente. En los objetivos de este rubro se menciona que se concentrarán los esfuerzos en los grupos de niños en condición de abandono y adolescentes embarazadas, que se mejorará la cobertura de servicios y el equipamiento de atención social para personas en situación de pobreza. Las cancelaciones se realizaron a petición del director general del DIF municipal, Juan Carlos Olivero Sánchez. Se argumentó que conforme al análisis que se ha realizado tomando en cuenta aspectos financieros, operativos y lineamientos internacionales para el cuidado y la protección de la infancia, es un proyecto que por el momento resulta muy costoso, tanto en infraestructura como en el personal requerido para ejecutar el proyecto. Como paliativo a la cancelación de las casas hogar, el DIF municipal plantea fortalecer lazos con organizaciones de la sociedad civil y otras casas hogares. Respecto a la funeraria de Las Joyas, la institución plantea agrupar empresas privadas con las que se generarían paquetes de servicios a bajo costo para personas de escasos recursos. El programa de gobierno fue aprobado el 6 de febrero de 2013, cuatro meses después de que Bárbara Botellos Santibáñez asumiera su encargo como presidenta municipal. Queda poco más de un año para que se concreten las acciones que fueron contempladas por el documento que en teoría rige el actuar de la presente administración. Denise Hernández, Zona Franca ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.